Estamos en esta semana dedicada a David Bowie y para mí es un placer darle la bienvenida a el crítico musical, productor musical, músico, Andrés Torrón. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Qué tal? Todo bien. Muchas gracias por invitarme. Andrés Torrón, bueno, es músico, periodista, yo lo he dicho, es productor artístico de discos, ha trabajado en muchísimos lados y sobre todo es alguien que sabe de música. Y bueno, la idea, Andrés era un poco, no sé, en este extenso panorama que tiene la música de Bowie, ¿no? Empezó en los 70, digamos, empezó en los 60, a fines de los 60, con grandes fracasos, fracasando, 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 pero, digamos, se destacó a partir del 72, 73, ¿no? Y eso duró hasta el año pasado, que falleció, ¿no? Y bueno, yo creo que sigue durando todavía, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es increíble. Y sobre todo en un músico que hacía del cambio su forma, digamos, de vivir, ¿no? Él le pregunta en un momento, ¿qué tiene contra los Stones, contra los Rolling Stones? Y dice, yo no tengo nada, lo que pasa es que dice que si yo cantara lo mismo que hace 40 años, o sea, de la misma forma, me sentiría viejo. Dice, yo no puedo. Entonces, la forma de sentirse joven era cambiar. Claro, claro. Muchas veces hasta, como forma un poco caricaturesca, se habla, ¿no? Del Bowie, camaleón, ¿no? Sí, sí. Todas esas cosas que a veces son como lugares comunes, ¿no? Es decir, el hombre de los cambios y todo eso, pero es totalmente así. Y me parece que ha sido como un ejemplo para muchos artistas que capaz que no tienen nada que ver con lo que hace Bowie, de esa inquietud permanente, ¿no? Que es como para mí lo más interesante, más allá, por supuesto, de su obra magnífica y de su enorme influencia musical, es esa cosa de la inquietud del artista, ¿no? Sí, sí, no parar nunca. Él le preguntan, voy a leer bien la respuesta, ¿qué tiene contra los Stones? Dice, Dios me libre de criticar a los Stones. Han sido una de las mejores bandas del rock del siglo, sin duda. Eso sí, yo no sería capaz de estar haciendo lo que ellos, tocar la misma música que hace 20 años, hacer concesiones al público. Ahora bien, ellos son ellos y yo soy yo, dice. Entonces, dice, tocando los mismos temas es cuando de verdad me siento viejo, dice él, ¿no? Entonces está cambiando constantemente. Es cierto que en alguien que ha cambiado tanto y que no es fácil seguir toda la discografía, lo que decías vos, surgen, obviamente, para hablar en público, cliché, ¿no? Entonces, una es, por ejemplo, que él es un músico experimental, otra que es un camaleón que ha ido cambiando, otra que es alguien que está interesado en el futuro, y él dice que no, no está interesado en el futuro. Él dice que lo que le interesa siempre es el espíritu del momento, de la época, ¿no? Claro, claro. Y eso es notorio en todos los discos, en todas las etapas de Bowie. Bowie fue un innovador, pero, más allá de ser un innovador, fue alguien como súper abierto, con las antenas muy abiertas a lo que estaba pasando. Tal vez él no inventó nada, o sea, no inventó un género, no inventó... Pero sí hizo populares o mezcló una cantidad de cosas que estaban en el aire, ¿no? Él dice en un momento en el documental, dice, yo no soy un gran creador, dice, yo lo que soy bueno es haciendo síntesis. Y está continuamente, y en otra entrevista le preguntan, que está en YouTube, le dicen de cómo se vestía, de esa forma, digo, estamos hablando de 75, 70, ¿no? Claro. Y él dice esto que está diciendo vos exactamente, que él se nutre mucho del momento y de los fans. Entonces dice, yo, por ejemplo, tengo este bastón, ¿no? Dice, pero es porque vi un fan mío que... y me gustó eso, ¿no? O vienen con otras formas de vestir y entonces voy sacando. Entonces, en el fondo, lo que estaba diciendo es que él quería, con las antenas bien puestas, como decís vos, reflejar el momento, ¿no? Claro, el aire de los tiempos y a veces como dar a conocer cosas que estaban muy, digamos, fuera del radar o en el under, como quieras llamarle, ¿no? Claro. Que él ya, una persona, ya en su etapa muy popular, digamos, tenía esa virtud de seguir escuchando cosas y de mostrar a grandes audiencias, quizás que no conocían. Digo, su etapa berlinesa, ¿no? De los 70s, toma muchas cosas del rock alemán, de Kraftwerk, de Cannes. Digamos, que no estaban en el centro, digamos, de lo que era el rock anglosajón, que nos mandaba a Estados Unidos y mandaba a Inglaterra. Claro. Después, en los 90s, su música se tenía una cantidad de cosas electrónicas que tampoco eran masivas, ¿no? En ese momento. Pero que, bueno, estaban ahí, digamos, ¿no? Claro, digamos, era la novedad del momento, que lo causaban unas minorías y que hacían baile. Él en un momento dice, en esta entrevista que yo he estado leyendo, dice, el jungle, el tecno, el ambiente, la música industrial son los sonidos más existentes que se están haciendo ahora, el rock se está fosilizando, necesita sangre nueva, y la new wave nacerá de la fusión del rock y la música de baile. Eso es lo que he intentado hacer, o en fin, y esa es la idea de buscar, este... Dice, quiero pensar, dice que el gran salvavidas del rock será la música de baile. Claro, está bien. Y tenía también la idea esa de multidisciplinaria, también, ¿no? En un momento la tuvo, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que siempre, ¿no? Él siempre fue... Bueno, tuvo una formación teatral. Sí, hablábamos de mimo, ¿no? Con un mimo llamado Lindsay Camp. Claro, claro. Bueno, él es uno de los que llevó toda esa cosa del teatro y de un multidisciplinario al rock, ¿no? Ya sea inventando un personaje, pero también haciendo del recital de rock un evento multidisciplinario, ¿no? Donde estaba la música, pero también estaban las luces, la coreografía, los personajes diseñados, ¿no? Una cantidad de cosas. Y eso también tiene una influencia enorme. Dime, también su cultura enorme, literaria, cinematográfica, poética, musical. No era una persona que solo escuchara rock, ni que solo escuchara música popular, ¿no? También estuvo influenciado por vanguardias o por la música culta o clásica, como quieras llamarle. Bueno, Lurri, para él, yo lo he comentado, le abrió la cabeza en cuanto a vincularlo con la literatura moderna, o la literatura del siglo XIX, los simbolistas, en fin, y las vanguardias del principio del siglo. Y, de hecho, Lurri sale de la fábrica de, no, la factoría de Andy Warhol, también, que era otro que en arte estaba siendo una nueva vanguardia. Bueno, claro, claro. Creo que no mencioné la parte de las artes visuales, ¿no? Las artes plásticas, donde Bowie también tenía una cultura enorme y lo llevó, llevó esa parte del arte visual a lo musical, ¿no? Y, aparte, dice que en un momento se puso a pintar y entre el 84 y el 88 casi que le dio más importancia a la pintura, dice él en una entrevista, digamos, ¿no? O sea, hizo exposiciones, digamos. Pero, y aparte se considera un escritor, eso me sorprendió mucho, un escritor de música, en fin, dice, entre otras cosas, dice, bueno, no importa, él habla de la escritura, de la escritura en general, y de lo que sí fue de producir espectáculos, de diseñarlos, de dirigirlos. Lo que tú hablabas de Lurrid, bueno, él como que se maravilló con la Velvet Underground, ¿no? El primer grupo de Lurrid y John Cale, que en esa época, ahora, es, por supuesto, un grupo, es un grupo fundamental de la historia del rock, pero en esa época era una banda totalmente desconocida, ¿no? Sí, periférica. Totalmente periférica. Y ahí tenemos otra vez más al Bowie con las antenas abiertas, como desde el inicio de su carrera, ¿no? Sí, bueno, él dice algo que él tuvo la convicción, que no sabe de dónde la sacó, desde los 15 años, de que lo mejor del arte se produce en la periferia, y que el mainstream, digamos, lo canónico, lo central, lo que hace es absorber y quitar energía y volverse repetitivo. Yo creo que tiene que ver con esa formación artística, él fue a un colegio también, a un colegio de artista, que era íntimo amigo de Peter Frampton, eso me sorprendió, ¿no?, en el mismo colegio, ¿no?, que estudiaban arte. Entonces tenía esa visión, admiraba mucho a John Lennon también, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Bueno, tocaron juntos, más de una vez hicieron cosas juntos con Lennon, ¿no? Y, digamos, tiene esas personas, es muy difícil catalogarlo y caemos siempre en cliché, digamos, ¿no?, que es experimental, que es futurista, que es camaleónico, en fin, en realidad siempre estaba como mutando, incluso la idea de que estaba mutando, al final de su vida, él dice que ya se había convertido en quien quería ser, o sea, que no era necesario mutar, digamos, ¿no? Aunque Ramiro el lunes, Ramiro Sanchi me decía que sí, que seguía cambiando, o sea, como que no le puedes creer nada totalmente a Bowie, digamos. Claro, sí, bueno, uno puede decir que sus últimos discos, salvo el último, repitieron, no que se repitieron, pero sí repitieron un poco... Exacto, una línea. La misma línea, e hicieron referencia a otras etapas anteriores. Pero ya estamos hablando de un artista que tenía 50 y pico, 60 años, y que había dado... Sí, 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 ¿no?, y que llevaba, en su caso, 35, 40 años en el periodo. Claro, claro. Me hablabas, fuera del micrófono, sobre las repercusiones que puede tener Bowie para la música, digamos, porque a veces tampoco... Digo, cuando vino a la música disco, él se plegó también a la música disco. Totalmente. Fue variando, pero siempre muy pegado a lo que estaba en el momento, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay una cantidad de cosas que no se pueden entender, o que quizás no hubieran existido, difícil decirlo tan categóricamente, ¿no?, pero si no hubiera estado Bowie. Una, por ejemplo, es la New Wave, en los años 80, ¿no? Desde Duran Duran a The Cure y todas esas bandas, yo creo que no hubieran existido si no hubiera habido 10 años antes los discos de Bowie, ¿no? Luego, en el pop de hoy, me parece que está claro, que tampoco hubiera existido Lady Gaga, para poner el ejemplo más este... Sí, 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 sí. Que también interpretan personajes de alguna forma, que digo, con una vestimenta que llama la atención, y en fin, tiene toda una narrativa, él le decía una narrativa también, ¿no? Claro, claro. A su propio personaje, ¿no? Este... Me parece que nada de eso hubiera existido sin Bowie, ¿no? Él plantea también de que pensó que... Piensa que fue uno de los primeros de que el rock no era solo para jóvenes, no solo era para teenagers, el fin de los 60, ¿no?, que todo el mundo pensaba, ¿no?, que se podía expandir, digamos, también en edades. Claro, yo creo que él, junto con una cantidad de músicos más, ¿no?, como Lou Reed, o como Bo Dillon, en parte los Beatles también, ¿no?, fueron como los primeros en mostrar, o en lograr quizás que el rock fuera visto como arte, ¿no? Sí, sí, sí. Y no como una música pasatista, o una música de entretenimiento, ¿verdad? Sí, como arte, y aparte vinculado también a las artes, ¿no? O sea, bueno, Bo Dillon ha cantado el premio Nobel de Literatura, entre otras cosas, ¿no? O sea, la idea de vincularlo a la literatura, por ejemplo, al teatro, a la vanguardia. Sí, sí, a todo lo que dijimos. Y que fuera visto también desde afuera como algo respetable, entre comillas, ¿no? Pero hasta ese momento yo creo que el rock era visto como algo muy banal, ¿no?, que iba a pasar de moda o... Y la música popular en general, ¿no? Sí, sí, bueno, digo, hay una entrevista a los Beatles que John Lennon piensa diciendo ¿cuánto va a durar esto? Él piensa que dice que va a durar tres, cuatro, cinco años, ¿no? Y el propio, bueno, Bowie, no sé si lo tenía tan claro tampoco, él quería estar en el centro, pero fue cambiando de una forma acelerada y cambiando de identidades, lo cual generó también cosas, ¿no?, aparentemente repercusiones también en su momento, ¿no? No solo un viaje de la droga que tuvo en el fin del 70, sino... Claro, sí, 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 bueno, este... Claro, hubo momentos ahí medios... No, o sea, artísticamente muy ricos, pero tal vez difíciles para él. Y también hubo mucha polémica, porque ahora lo vemos como algo... David Bowie es algo, este... Digamos, un ícono popular o parte de la cultura occidental, ¿no? Pero en ese momento, desde sus declaraciones de ser bisexual... Sí, 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 sí. A un personaje andrógino, así, Stardust, todo eso era visto como algo muy... Muy revolucionario y muy... Sí, sí, bueno, él cuenta en una entrevista que él le dijo a su banda, que tenía una banda, digamos, rockera, y no era fácil decirle a los rockeros, lo dice él, hay que pintarse la cara y hay que ponerse, pues, faldas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y esos rockeros, dice, machos, decían, no, no sé qué, no sé cuánto, y yo se los convencí diciendo que si lo hacemos vamos a tener más chicas. Y tuve razón, dice. Así que, después todo el mundo se pintó la cara. Hero, es el tema, es un tema de John Lennon, un tema que acá versiona a David Bowie en esa Teen Machine, ¿no? Que es una banda que tuvo entre el año 89 y 91, y que elegiste para... ¿por qué? ¿Por qué? Porque David Bowie cantando una canción que es media Dylaniana de John Lennon, que es muy política, es el héroe de la clase trabajadora, aparte, el título es héroe de la clase trabajadora. Sí, 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 Working Class Hero. Bueno, por un lado, porque es un disco que me gusta muchísimo, no era para hacerme el raro, es un disco que tuvo, en su momento, como malas críticas, no fue muy bien recibido, y tampoco... Se lo recuerda mucho, tampoco. Se lo recuerda mucho, pero para mí muestra un poco. Por un lado, está lo que hablábamos de Lennon, ¿no? Y su cercanía con Bowie. Yo creo que Bowie admiraba a Lennon en la parte como más artística. Claro. Lennon era dibujante, escritor, digo, ¿no? Esa cuestión más... Paul McCartney es mucho más músico, básicamente, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y este... Y era para mostrar también otra faceta, ¿no? De Bowie, el Bowie más rockero, es una banda bastante... Es experimental, por un lado, pero tiene un sonido muy hard rock, digamos. Y que es interesante que... Este disco sale justo antes de toda la explosión que vino después de Nirvana, y todo el grunge rock y todo eso, ¿no? No, aparte de entre... Es como que lo precede, digamos, y es interesante otra vez ver como el tipo tenía las antenas bastante bien puestas, en ver lo que estaba por venir, digamos. Claro, claro, o sea, pasar, digamos, de la música disco, de algo tan limpio, a lo que iba a Nirvana, que era algo mucho más visceral. Claro, claro, claro. Es un disco bien visceral, desprolijo para los estándares, digamos, de Bowie, ¿no? Y aparte, digo, una canción política, ¿no? Este, el héroe de la Casa de Trabajadores, estoy viendo que esto fue entre el 89 y el 91, ¿no? O sea, que el mundo estaba cambiando radicalmente, ¿no? O sea, el 89 cae el muro, en el 91 se disuelve la Unión Soviética, digamos, entre dos años. Sí, 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 totalmente. Y él habla del surgimiento del neonazismo también, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, 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 sí. Alguna letra de ese mismo disco que también lo habla. O sea, yo creo que si bien en las letras de Bowie no hay a veces muchas cosas directamente políticas, implícitamente políticas, él claramente siempre tuvo posiciones bastante claras, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, es que él se negó a ser condecorado por la reina, ¿no? Ah, no sabía. No sabía, ¿verdad? Él se negó a ser ser, digamos, ¿no? Mirá, no sabía. Hay un tema de los últimos que se llama Valentin Day, ¿no? El día de San Valentín, ¿no? Pero en realidad el personaje es Valentín y es un serial killer, ¿no? Que canta Bowie, ya un Bowie de 68 años, ¿no? Y porque a él le preocupaba, dice, mucho las matanzas de los estudiantes, digamos, esta gente que va a los francotiradores que tiran en Columbine. Sí, 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 sí. Y de hecho la canción trata, vista desde adentro del personaje, ¿no? Que él va a ser un día de San Valentín, ¿no? Y parece que hay, en el video, hay referencias a la asociación de defensa del rifle, ¿no? Claro. El Charton-Gesto y todo esto en Estados Unidos. Este, bueno, esa posición antimonárquica, ¿no? Que no es muy conocida porque él tampoco hizo publicidad de eso, ¿no? Otra cosa interesante, ¿no? Que es algo que se supo después. O sea, él simplemente se negó a ser condecorado, digamos. Y destacar como los que no reciben el premio Nobel, entonces es más que los que lo reciben. Y por el otro lado también su defensa y su... Digamos, su propaganda, sus ganas de publicitar la música negra norteamericana, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Claro. Hay también, por internet, en YouTube se puede ver, una entrevista muy interesante que le hacen a Bowie en la MTV, en los principios de la MTV. Y él se encarga de echarles en cara a los de la MTV de por qué no pasan música negra. Ah, mirá. Porque solo pasan artistas blancos. Sí, solo blancos y rubios. Él estaba vinculado también a la Soul, también, ¿no? Claro. En los 70, ¿no? En los momentos en que era muy raro para un músico blanco hacerlo, ¿no? Sí, él habla una y otra vez. Le preguntan... Te quiero leer lo que le preguntan, porque puede ser interesante. En alguien que estamos en el año 2013, esta entrevista, ¿no? Dice, grandes figuras del pasado como Bowie ya no suelen encabezar la lista de superventas, pero sus discos más famosos están absolutamente vivos en internet. ¿Cómo encaja esa paradoja? Es interesante, pero la industria contemporánea del disco está verdaderamente devorada por el consumo rápido. Son cerca de 35.000 discos los que se editan cada año y lo que se busca es la gratificación instantánea en términos de venta. Me he dado cuenta en los últimos años de que la industria del disco se ha apropiado a la expresión Out of the Boss, que procede del mundo del cine y que quiere decir que si no triunfas en los primeros días de la presentación en el mercado, te sacan de la cartelera. Es decir, el disco desaparece y pasan a promocionar otra cosa. Es una forma completamente diferente. Entonces, de repente, el disco se ha convertido en una mercancía mal, lo cual, sin duda, resulta triste, pero, por otro lado, al igual que la imprenta, abrir la posibilidad de publicar a casi todo el mundo rompiendo esa especie de cerco mágico que solo pertenece a la iglesia, la música se está poniendo al alcance de todo el mundo. Creo que vamos a hacer algo así a causa de internet. Un gran cambio. Soy de la opinión, él habla de acá en el 2003, ¿no? Soy de la opinión que no habrá compañía de disco de aquí a 10 años. Estoy completamente convencido de que las discográficas no tienen la menor idea en qué clase de desastre se están internando ahora mismo. No hay fuerza humana capaz de devolver el agua al interior de una presa que se desborda. No puedes hacerlo. Las cosas van a ser más rápidas y más sofisticadas en internet de lo que son ahora. Y la música será infinitamente más fácil, más fácil de grabar, de llevarte a tu ordenador. La gente tendrá la misma autoridad y seguramente un nuevo tipo de autoría. Yo tendría que estar preocupado porque está claro que este hecho concierne a los derechos de autor que está en serio peligro. Es una realidad completamente postmoderna. Es la más clara manifestación de lo que plantea la escritura postmoderna. Él siempre está hablando como escritor, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Dónde están los límites de la obra? Tendremos que cambiar las reglas del juego y comprender lo que se nos viene ahora. Tenemos que prepararnos para cambios filosóficos de envergadura y reinterpretar lo que significa la condición de autor. Porque me encuentro ahora mismo con chiquillos que toman cosas de internet, las mezclan por su cuenta y se las envían por la red y lo mismo sucede con las imágenes, en fin. Y entonces le preguntan ¿y tiene pensado ser como otros músicos o montar su propia página en la red? Dice, esa es una situación potencial más que una realidad. Creo que hasta que todo el mundo y mirá, es en el 2003, ¿no? Creo que hasta que todo el mundo no cuente con banda ancha seguiremos todavía en un periodo experimental. Es sorprendente, ¿no? Te tenía bastante clara, ¿no? Digo, salvo lo de las compañías discográficas que han sabido reinventarse más de lo que pensábamos. Sí, es más de lo que pensábamos. Todo lo demás es totalmente vigente, ¿no? Y es lo que estamos viviendo ahora. Es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Totalmente. Estamos viviendo ahora donde hay una explosión, digamos, una creación, difusión, pero se pierde esa cuestión del derecho de autor, digamos, como entendido, digamos, a la antigua usanza de hace 50 años, ¿no? Eso está en... Sí, 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 sí. Donde los músicos han perdido mucho. Pero también, por otro lado, han ganado muchísimo, ¿no? Sí, en realidad, los músicos, digamos, en los 60, cuando empezaron los Beatles, viste que ellos ganaban el dinero con los recitales más que con la venta de discos. Claro. Cuando hicieron el Sargento Pepper, dijeron, oh, el primer disco que no se puede hacer recital, ¿qué va a pasar? ¿No? Lograrán vivir solo de la venta de discos, ¿no? Y obviamente fue... Y ahí se hizo la época de oro del disco y ahora volvemos a la época en que... En que el recital... El recital es donde le dan la plata y los discos es la presentación para que se... ¿no? El nuevo trabajo, ¿no? Sí, sí. Este va cambiando. Bowie es un... Tiene... A mí me sorprendió las entrevistas estas porque son muy lúcidas de alguien que no suele ocurrir con los músicos y los grandes músicos tampoco ser tan claros en sus conceptos. Bueno, yo creo que estamos hablando de una de las personalidades de la música popular del siglo XX, ¿no? O sea... Este... Y era lo que decíamos antes. Es una persona... Fue una persona muy completa en todo sentido, ¿no? Intelectualmente. No solo por su obra musical sino por su pensamiento, por su influencia, por... Bueno, era actor, tampoco lo dijimos, me lo dijiste vos fuera de micrófono, vos de... Pero esa cualidad de actor no solamente estuvo... Mañana vamos a hablar sobre todo su desempeño en el cine, pero también actuó como un año en el teatro haciendo El Hombre Elefante, en fin. Sí, 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 con muchísimo éxito, ¿no? Con mucho éxito. Bueno, un admirador de Brecht también, ¿no? Bueno, y David Lynch no lo llamó, lo llamó después para la Twin Peaks, pero yo pensé que él estaba haciendo eso de la obra de teatro y después Lynch hizo El Hombre Elefante en el cine, ¿no? Hizo la película, sí, 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 sí. Y John Hart en el papel, ¿no? Sí, 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 hizo muchos papeles. Bueno, el más importante es, ¿cómo es? El Hombre que Cayó a la Tierra. El Hombre que Cayó a la Tierra, sí, 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 sí. Bueno, el más importante no sé, pero el más recordado tal vez, ¿no? Claro. Incluso después se convirtió en un icono pop y en en Solander, por ejemplo, la primera de Solander que hablan de los supermodelos de un duelo de pasarelas. Aparece por ahí. No, él es el juez. Claro. Llaman a David Bowie para que sea él el hombre encargado, digamos, de la estética. Porque también es otro cliché que se lo junta solo con la estética, ¿no? Y él dice en un momento qué legado va a dejar al mundo y él dice y yo pienso que la gente va a decir este tipo tenía buenos peinados. No sé si querés agregar algo más, Andrés. Bueno, lo que pasa es que podríamos hablar muchísimo, ¿no? O sea, es un tema muy grande el tema de David Bowie, ¿no? Digo, podríamos hablar horas. Me parece que, bueno, en cuanto a los grandes rasgos de la influencia, creo que más o menos. Sí, decíamos, por ejemplo, acá en Uruguay no, digo, este, influencias que se te ocurran. ¿Vos sabés que yo pensaba en eso y yo creo que no hay influencias muy directas? Creo sí que hay gente que sí que escuchó mucho a Bowie y se influenció. El Cuarteto de Nos, por ejemplo. El Cuarteto de Nos, mirá. Yo creo que... En cuanto a la significación también, el tema de representar. Sí, sí, sí. Y la narrativa también, Claro, toda esa parte teatral, pero también en la parte musical, ¿no? No, mirá. Me parece que hay música de los ochentas que sí estuvo bastante influenciada por Bowie, pero no hay, tal vez, no sé, por ejemplo, uno dice los Beatles. Sí, 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 casi eso, muy briteleros. Claro. Pero el glam, bueno, no solamente el glam, Bowie es mucho más. Decíamos fuera del micrófono también que, digo, después de él vino, bueno, este, Michael Jackson, no sé si se podían haber entendido sin... Claro, claro, bueno, yo te puse el ejemplo Lady Gaga por algo que está ahora como muy, por lo del Super Bowl y por lo que está muy de moda, pero este, sin duda, toda esa parte me parece del pop, de estadio, del pop masivo que tiene una cosa donde no importa solo la música, sino la puesta en escena, ¿verdad? Me parece que eso es un legado. Sí, él y Freddy Mercury también, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿No? Puede ser, sí, 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 pero la parte más, este, digamos, multidisciplinaria, donde importa la imagen, importa la luz, sí, todo está coordinado, ¿no? Todo está coordinado con un sentido estético, ¿no? O sea, Peter Gabriel, también. También Peter Gabriel. Pero sin embargo, la mayoría, ¿no? Pone muchas luces, ponen muchas cosas y no está todo coordinado. también Peter Gabriel y también Pink Floyd, ¿no? En su momento, pero el tema más del personaje o de lo teatral, ¿no? Y todo eso, Bowie fue fundamental. Fue fundamental. Bueno, Andrés, Torrón, gracias por estar acá y te despedimos con esta canción que se llama El cielo está aquí. Amigos, ¿cómo están? Continuamos en la máquina de pensar. Ustedes saben que tenemos una sección cuando pasa por la voz y nada, queríamos sumarnos desde la máquina de pensar, dar nuestro homenaje a una poeta, ya hablé de ella, Teresa Ami, que se nos fue la semana pasada, tuvo una decisión y bueno, ella, nunca logramos con Teresa Ami hablar, entrevistarla, era muy tímida, de muy bajo perfil, pero sí accedió a venir aquí a Radio Uruguay a grabar, a grabar poesía de ella y entonces ya la hemos pasado, creo que esta es la tercera vez porque es muy buena, muy interesante su poesía y esta pertenece al libro Jade, así que vamos a escuchar directamente la voz de Teresa Ami y de su libro Jade. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Soy Teresa Ami, voy a leer de mi libro Jade algunos poemas. Otras islas Explicación 1 Una isla es una sombra única, una tierra inaudita, una toma en primer plano de película americana, un terreno de gitanos sin tiempo, una cueva, la duna con el lobo muerto, el jardín de Tcherniansky en Londres, Villa Cleóbulo detrás del cementerio turco, el consultorio de Freud con almohadones de terciopelo, su sala de espera, Lua Andreas al atardecer en el vagón de un tren, la casa de los aduaneros y la angustia de Montale, la habitación 303 del Hotel Hellert en Budapest, el balcón sobre el puerto de Poros, la noche de Teodorakis en el herodes sático, el viejo cuarto del 601, la sala en penumbra en el campo y la araña en el rincón, el acuario de Dubrovnik, una conversación sobre poesía, una poesía, la angustia de la traducción de una poesía, la isla de Egina, su mirada, una cueva en la isla de Jersey, una batalla en los Balcanes, un anillo en el fondo del lago de Ogrid, un guía tamil tras los rastrojos, la sombra en un cuenco de placa, el milagro del jade turbio, la obsesión del amante del norte, la habitación de Ema y León en el hotel de Boulogne, un barco en la calle del horizonte, Montague Street, un fado de Misia, un abanico japonés cerrado, el soldado en su monasterio, un poeta muerto por la espalda, un canto de duelo, el tiro de gracia. Tres, un acorde de bajo, un galpón con conejitos colgados de las vigas, la sangre en las heridas, el área de una ópera, una altura terrible, una iglesia bizantina, al caer la tarde el olor de los cerezos, el aura de tus sienes, el balido de una cabra en la nieve, una llaga viva, el broche de mi madre una medusa perlada, el espejismo de una estrella en la arena, un castigo en secreto, un amor en secreto, un secreto, la mirada de un cuadro de mi padre. Entre luces Entre luces me arrastra entrecerrada, entremezclada luz igual lo veo, rozo con la pierna desnuda al borde del sofá, allí está todo, lo llevo todo allí arrastrado conmigo, veinte pasos es poco, dime, corazón mío, si lo dispones, más tarde será tarde, arrastrada entre luces, me dejo ir, centella, entre los cuatro vientos que beben en el cáliz. Nocturnos y cortejos Nocturnos en el campo uno El flanco y el espesor del corte trazos de una casa en el campo fascina con el correr del tiempo éramos chicos sólo sabíamos las historias contadas por los mayores sobre aquellos rostros aparecidos de noche entre las rejas del dormitorio y el miedo provocado por los hombres barbados y sus armas sabíamos eso y nos quedábamos con la mirada fija en las ventanas en la sombra del cuarto mientras los primos hacían cuentos de aparecidos las noches eran así entre el miedo y la fascinación con los brillos de los cuadros familiares oyendo trajinar un poco más a mi abuela que en la sala tomaba su última copita de licor guardado en el armario oscuro eclipsa ese tiempo de centella a la orilla del arroyo el monte los caballos foto sepia del disfrute o bien infieles nocturnos en el campo dos eran las tardes pálidas como las lilas las tardes de resolana al resguardo en nuestra sala las tardes de leer tirados en la baldosa fresca las tardes de juegos con piedritas en la mano tardes de la cruz de sal en el patio de aljibe tardes la tarde de la araña en el rincón después al anochecer volvían los hombres del trabajo los caballos sudados bañados cepillados las mujeres miraban fotos quemadas en la sala del armario oscuro con el viejo vaso de cristal de Dubrovnik tardes también de sol y arroyo de esconderse nadar y matar en el monte eran los veranos después inolvidables amargamente alejados hacia atrás sarta de aguamarinas las tardes elegidas en el cuarto de baldosas aire dejado de turbio yo la araña la vi ya cerca de mi mano una ópera antes de dormir yo pensaba en un área de madame butterfly sabes aquí está toda la música de la luz amarillos de los trigales de toscana ambarinos de los templos de sicilia naranjas de los tejados de Dubrovnik negro ceniza de la muralla de cotor verde como de ancor verde musgo de la basílica cisterna el verde veronés de césar borgia escuché la música de lo inviolado bebía tragos tus manos en las copas de absinthe los mezclé juntos descubrí el tuyo en tu verde esta noche en orquesta tocaba el área de madame butterfly cortejo nocturno tu contorno de terciopelo crudo empieza su vigilia de vampiro a las dos de la mañana en una paira de agua bendita me santiguo me rodeo de alabastro reluciente te cal y lo llaman para protegerme me rosa la piel rojiza de un pajel pienso en una canción como una forma de desobediencia la tarareo para alejarte sin embargo regresas por la noche como un hábito apresurado o un indicio absurdo solo pienso con tristeza en burlarte en recordarte mi orfandad de la bóveda nocturna en evitar que me desangres aluvión deseo irresistible de despertar con madre que me contenga de soñar con madre para siempre la huida como con algas que trajo la marea como con tules flores secas antifaz de cuero corre el perfil de la figura de Ema subiendo a la escalera del hotel de Boulogne otra noche más lejos de casa otra noche más en la espiral de la influencia del león febril se asegura que la puerta esté cerrada para dejar caer el vestido la enagua el corsé el cabello sin los broches de plata suspendida de su pie la seda rosa seducción alucinada en la habitación que llaman nuestra casa como con algas que trajo la marea da su perfil y corre el antifaz de cuero la última mirada una mirada es una herida deseada parteolas mares madrepóricos y un faro distante de piedra calcinada donde sube la escalera de hierro la sala del guardián enorme prisma de cristales que vigila el mar de balbas marinas abriéndose en el muelle de nuestros rostros en los cristales una mirada es una herida en cuña la mirada de un lobo la herida de un zorro entre la nieve la última mirada de conejitos chiquitos y graciosos colgados de los cuartos de un guía tamil en la selva profunda una mirada serbia en la guerra por los campos sagrados una herida balcánica irrenunciable desafío de una esquina antes de la lluvia en la escalera al monasterio vuelo en elipse de halcón blanco que mira su presa en lo alto que mira desde lo alto la mirada del halcón es una ceremonia es un lento cortejo en acecho a un cordero herido y desgarrado ves las señales del guía tamil en los rastrojos del invierno así así las ramas de los árboles helados del parque del ibeñe las huellas de sangre en mi libro del zorro en la nieve la mirada del soldado serbio en su monasterio una atención hacia el puente de mostar que no tiene retorno la nieve repentina cuando salimos de una iglesia contra el rojo oscuro rojo oxidado surgido de la noche que fabrica una soledad con los recuerdos lejanas abejas de epigrama griego ves dibujo con el dedo tu nombre en lo empañado como heridas de una supernova que deslumbra y agoniza último trazo como águila y gemido como la mirada del retrato de mi padre el frío del erizo marino que comparto para que nunca dejes de mirarme Amigos esto ha sido todo esto es un homenaje a Teresa Ami a la poeta Teresa Ami se nos terminó la máquina de pensar este de nuevo un abrazo a todos aquellos amigos y familiares de esta gran poeta y nada mañana continuaremos aquí a partir de las 19 horas en Radio Uruguay ahora viene Visión Nocturna y seguimos hablando de David Bowie y nada hasta mañana